...a moratoria, no imposible, sino para jubilarse allí en la Cámara de Diputados. Así es, como bien dice usted, ayer se aprobó la nueva moratoria previsional, lo que va a permitir que los adultos mayores puedan jubilarse, aquellos que no tenían los 30 años de servicio, los 30 años de aporte, lo puedan hacer. También recordemos las mujeres a los 60 años, los varones a los 65, esta es una continuidad de la anterior moratoria que prevía un corte en el año 93, en un acuerdo jubilatorio, y hoy se extiende hasta el 2003. Así que estamos ahora esperando que se promulgue la ley, con lo cual nosotros ya en la UDAI hemos iniciado las capacitaciones para el resto de los empleados que no estaban en el sector de inicio para poder articular todo lo necesario para que esta nueva moratoria en Catamarca se llegue al 100% de cobertura de nuestros adultos mayores. Nosotros hemos estado realizando una serie de capacitaciones, de información en los centros de jubilados, tanto acá en la capital como en el interior, y recordarles a todos nuestros adultos mayores y a las personas que estén en condiciones de jubilarse, que todos los trámites son gratuitos, que no necesitan gestores, que nosotros estamos articulando todo lo necesario, estamos ahora a la espera de la normativa, de las circulares, que nos permitan ya poder iniciar los trámites jubilatorios. Lo que estamos esperando, era esto lo fundamental, que la ley sea aprobada, hoy ya es ley, hay que, falta la promulgación, y que se nos habiliten todos los sistemas a nosotros para poder ya iniciar con el trabajo. En este caso, doctor, ¿ustedes tienen algún número de posibles jubilados en relación a este tema? Principalmente basándose en lo que día a día viene llegando a la UDAI, ¿no? Sí, nosotros tenemos mucha gente que ya hemos estado registrándola, informándole y haciendo un padrón estimativo de la cantidad de gente que estaría en condiciones de acceder a la nueva moratoria previsional, con lo cual ya tenemos un antecedente y la gente estaba esperando esto, que se apruebe la ley, pero los números definitivos no los tenemos. Sabemos que a nivel nacional son 500.000 personas que estarían en condiciones de acceder a este beneficio, y de eso un porcentaje estimativo, de acuerdo a la cantidad de habitantes que nosotros tenemos, calculamos que serán más de 5.000 personas por lo menos. No tenemos un número específico, les repito, lo estaremos teniendo ahora en los próximos días, y ya lo daremos a conocer. ¿Desde qué año cubre la moratoria? De hasta el 2003, o sea, desde que una persona cumple los 18 años, hasta el 2003 se pueden contar sus años de aporte, y bueno, hay personas, hay casos especiales, hay personas que pueden tener aportes, que pueden haber trabajado en blanco, estar registrados unos años, con lo cual, por así decirlo, en la jerga previsional, digamos, tienen que comprar los años que le faltan. Recordemos que tienen que llegar a 30, puede ser que una persona tenga 15, con lo cual, entregar en el moratorio a los otros 15, recordemos que esto se le cuenta del haber, hasta un 30%, más no, hasta por 5 años. ¿De acuerdo al haber mínimo? Exactamente, hasta, este, de acuerdo a los años que tenga que pagar de la moratoria. Más allá de las especificaciones que acaba de hacer usted, ¿qué tiene diferente esta ley con la otra anterior? Es una continuidad de la anterior ley, con lo cual, lo que tiene de diferente es que, al haber habido un corte en el año 93, de años de aporte, hoy las personas, las mujeres, por ejemplo, tenían que ir ya a 67 años, porque no cubrían los 30 años completos. Recordemos que nosotros tuvimos una crisis de índices de desocupación, allá por fines del 90 hasta el 2001, de casi el 20%. Entonces, esto ha permitido que mucha gente que estuvo trabajando, pero no tenía los aportes jubilatorios, entonces, con lo cual, hoy no se podía jubilar. ¿Estiman cuándo podría ya la gente empezar el trámite aquí en Catamarco, o de qué va a depender? Y nosotros dependemos ahora de la promulgación de la ley, que nos habiliten toda la normativa y las circulares en ANSES, que calculamos que será en los próximos días. Nosotros iniciamos las capacitaciones para el personal esta semana que viene y la otra, con lo cual calculamos que 20 días, más o menos. Y incluso, bueno, nosotros vamos a estar difundiendo por la prensa cuando ya están habilitados los sistemas y todo para poder trabajar. Mayormente se presentan las dificultades en el interior. Ustedes estuvieron en un morterito con la gobernadora. ¿Tuvieron muchas consultas? Sí, la verdad que el morterito, digamos, es una localidad pequeña, pero aún así, bueno, nosotros estuvimos trabajando, sobre todo, con lo que es el Conectar Igualdad. Estuvimos haciendo la entrega de netbook a la escuelita rural de morteritos. También es importante destacar que nosotros este mes vamos a estar logrando el 100% ya de cobertura de las escuelas de la provincia. Y esto también por gestiones de nuestra gobernadora, la doctora Lucía Corpazia, Nación, que permite que ya todas las escuelas de Catamarca puedan contar ya con computadoras con netbook. Así que eso también nos pone en primer lugar también a nivel nacional, porque Catamarca va a tener ya todas sus escuelas secundarias de cobertura con computadoras. Hay algo muy particular. Hay trabajos, obviamente, en el tema de campo, en el tema de mamá de casa, que tal vez no tuvieron nunca aportes, pero sí tienen edad para jubilarse. Tienen que venir acá y consultar. ¿Cómo pueden hacer? Sí, así es. Tienen que venir y consultar. Nosotros ya estamos acá a disposición. Ya hay personal encargado de informar. Por lo tanto, se nos habilita en el sistema. Y hemos estado saliendo al interior, sobre todo, como bien lo decía. La verdad es que las reuniones fueron muy numerosas. Y esto, como bien lo decía usted, nuestras amas de casa, que allá por la anterior inclusión previsional en el 2005, han permitido que nuestras amas de casa, sobre todo, que no tenían cobertura en Catamarca, lo puedan hacer. Y bueno, hoy nos faltaba esto, lograr el 100% de cobertura de nuestros adultos mayores. O sea que ese ya va a ser nuestro trabajo, nuestra tarea, hasta fin de año, tratar de lograr este 100% de cobertura y ajustar nosotros todos los mecanismos dentro de ANSES, porque va a ser grande la demanda. Entonces nosotros también tenemos que organizarnos bien para que la sociedad, para que nuestros adultos mayores, recordemos que son gente de amas de edad, lo podamos hacer lo mejor posible. En eso está nuestra disposición, nuestra voluntad y nuestra organización de trabajo, en que la gente pueda ser bien atendida y pueda jubilarse como corresponde, que este es un derecho, es la inclusión previsional que nos pone en la vanguardia de América Latina, y necesitamos que todos los catamarqueños que puedan acceder a este beneficio lo puedan hacer. Y en eso vamos a trabajar, para que todos los catamarqueños puedan jubilarse, que estén en condiciones. Muchas gracias.